El objetivo está claro, tenemos que apuntar a ganar en primera vuelta, porque somos una enorme mayoría los que queremos ese cambio, así que deberíamos hacerlo ahora, alcanzando el 45% de los votos y canalizando todos juntos el esfuerzo en función de empezar a construir esa Argentina que soñamos, donde todos realmente podamos realizar nuestros sueños, que nuestros hijos tengan acceso a un mejor futuro, y para eso todos entendemos y sabemos que necesitamos una mejor política. Lo que vamos a hacer para las semanas y los meses que tenemos por delante es lo mismo que hemos venido haciendo, caminar a la Argentina, explicarle a todos que el cambio vino para unir, vino para cuidar, vino para ayudarnos a crecer, para realizar nuestros sueños, y que tenemos que animarnos, que lo vamos a hacer todos juntos. Y creo que realmente no son 8 puntos, lo que aspiramos es, dado que ha habido ya 6 millones y medio de argentinos que han visualizado en Cambiemos, la alternativa más potente para producir esa nueva realidad, es que se sumen, que nos sumemos y lo hagamos ahora, que lo hagamos realmente a partir del 25 de octubre. Como dice ayer, yo también convoco a todos los peronistas que quieren que se reivindiquen las banderas del peronismo, de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, que creen en un peronismo que conviva en forma tolerante, con diálogo, porque también el peronismo tuvo su época de levantar esas banderas y lo que pasa es que, bueno, yo creo que para muchos peronistas el actual gobierno kirchnerista no lo representa. No creo en los presidentes infalibles, que lo saben todo, no creo en los líderes mesiánicos, creo realmente en un conductor de equipos, en alguien que se preocupa por sacar lo mejor de cada una de las personas que tiene alrededor y de cada uno de los argentinos. Así que en ese camino me van a encontrar trabajando junto a ustedes. Fuimos creciendo de a poco, como fue creciendo de a poco en los vecinos de esta provincia que podemos estar mejor, que no es esto lo que nos merecemos, que nos merecemos mucho más, que podemos pelear por lo que nos corresponde, que no vamos a bajar los brazos. Siento que en cada voto de los que nos acompañó anoche estaba eso, decirle no a la resignación, no a que esto es lo mejor que podemos tener. Y siento que ese camino todavía tiene un largo trecho hacia octubre y estoy muy esperanzada en que nos vayamos encontrando con más, porque de hecho, como bien dijo Mauricio, en la provincia, igual que en la Argentina, 6 de cada 10 quieren vivir distinto, quieren un cambio. Y yo los convoco. No confundamos las cosas. Acá hay dos candidatos que van a disputar el poder. A partir de ahí los diálogos, obviamente, de Cambiemos es con todos. Pero la polarización a octubre es con Cambiemos.